Humano, compatriota, de una vez ve dejando tu like porque en este video habrá risas aseguradas porque el tema, el material que traigo, compa, ahora sí que los insumos, vamos a hablar de Denise Dresser, compatriotas volvió a poner en función sus dedos, ya superó la artritis, la mujer anda tuiteando, tenía rato que no tuiteaba, yo decía, la artritis, los cambios de temperatura, ustedes saben que tiene 187 años, compa, en la vida pública, no sé cuánto tiempo tiene de vida, este, Denise Dresser, hay que contarle los anillos que tiene en la pierna, compatriotas, te voy a hablar de Denise Dresser, hoy traigo producción, ah, perro, traigo producción, suscríbete a este canal, poco a poco, esto va a parecer un noticiero CNN, ya le estoy metiendo producción, no se crean, solo quería meter esta foto, compatriotas, hablaremos de Denise Dresser, este, y de Norma Piña, compatriotas, ¿qué hizo esta gárgola infeliz? Que algunos dicen que se parece a eso, resulta que se aventó un tuit, nada más y nada menos, pues, pidiendo la renuncia de Norma Piña, compa, para que entiendan, esto es como si un priista dijera, hay que terminar con la corrupción, es como si un panista dijera, hay que dejar de ser ignorantes, imposible, o sea, está raro como Denise Dresser, una de estas gárgolas intelectuales, dizque orgánicas, de derecha, que dizque la televisión nos hizo creer que Denise Dresser era una persona inteligente, y era todo lo contrario, compas, muchos pensamos, dudamos de la salud mental de la ruca, compas, ha dado muestras, ha dado muestras, compa, nada más, cuando tu tía está borracha, se pone a bailar como baila Denise Dresser a esa edad, ahora todos tienen derecho de bailar a la edad que quieran, pero compas, cuando eres politóloga, y te la das de la muy muy, ahí andas perreando, compas, como si tuvieras quince años, eso quiere decir que tu cerebrito de mujer no funciona bien si estás perreando a los ochenta años y eres politóloga, o es eso, o yo soy muy vieja escuela, me faltó ser más open mind. Compatriotas, te voy a hablar de Denise Dresser, este, pues básicamente le tundió a Norma Piña, pero adivinen qué, aquí no acaba la cosa, le tundió a Norma Piña ayer, pero ya hoy en la mañana borró el tuit y pone otro tuit diciendo que siempre no, para que veas de que el patriarcado volvió a funcionar, la Denise Dresser andaba después de empastillarse en su casa, este, quién sabe cómo sería la habitación de Denise Dresser, seguro está como ambientada en el siglo dieciséis, acá, no sé, el asunto aquí es que Denise Dresser, después de las pastillas, este, el asunto aquí es que, pues, recibió la llamada de un hombre del patriarcado político de derecha y le dijo, Denise, quita el tuit, no seas bruta, y ándale que borró el tuit, y en un tuit de hoy se desdijo, me malinterprete, te voy a poner lo que puso esta vieja lúdica, te digo, puras risas aseguradas con esta ruca, compatriotas, que por cierto, Alfredo Jalife, el geopolítico favorito del pueblo mexicano, este, ha dicho varias veces que, que, pues, Denise Dresser estuvo hospitalizada en un sanatorio mental, este, ¿por qué? Porque, pues, al parecer un ex le puso en su madre, nivel, vete al manicomio, yo, yo creo que desde ahí, eso dije, eso dijo Jalife, yo no sé, Jalife tiene buenas fuentes, este, el asunto aquí es que, compa, si ya, si ya de fábrica venías medio chueca y todavía te dan tus pinches trompadas, compa, no, pues, que no se nos haga extraño que Denise Dresser sea amiga de, de la otra cadáver de la novia, ¿cómo se llama? Lily Telles, básicamente, este, Lily Telles es una Denise Dresser en potencia, es como si fueran pokémones, Lily Telles es evolución número uno, luego evoluciona Denise Dresser, evolución número dos, compatriotas, te hablaré de esto, ve dejando tu like, este, me pareció prudente, si voy a hablar de Denise Dresser y de Norma Piña, pues, poner una tercera foto y una mujer con camisa de fuerza, no sé por qué se me viene a la mente una mujer con camisa de fuerza cuando pienso en Denise Dresser y Norma Piña, me pareció justo y dije, va a quedar bonito, como te dije, hoy tengo producción, este, compatriotas, ve dejando tu like, checa el vídeo que subí ayer, el que subí antier, suscríbete, compas, ahí se me suscribieron como cien personas, tú que estás viendo esto y no estás suscrito, es la primera vez que me ves, suscríbete, loco, si te cansa mis vídeos, te desuscribes y ya, cosa que no te conviene porque ya programé la operación de pechos, el Maca va a ser treinta y ocho doble D, así te suscribes porque te suscribes, te vas a suscribir tropezándote, hijo de Lashi, compatriotas, no se crean, pero suscríbete, deja tu like, comenta, que me faltan miles de suscriptores para el millón, compatriotas. Todo empezó con un tuit de esta vieja lúdica de ayer. Esto puso Denise Dresser. Grave error de Norma Piña, hacer política con los magistrados del tribunal de, ustedes saben, el tribunal que Norma Piña ahí tenía sus garras, ahí, ahí este, manipulando a los magistrados. Grave error de Norma Piña, hacer política con los magistrados del tribunal electoral. Grave error enviar mensajes en ese tono y en ese tenor, en ese tenor y posicionarse así. Grave error organizar una cena con Alejandro Moreno. Después de la elección debería renunciar a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia y regresar a sus labores jurisdiccionales como ministra. Aunque sus intenciones hayan sido correctas, lamentablemente le está haciendo daño a la institución. Compatriotas, esto puso Denise Dresser, siendo que todos los medios de comunicación se están callando el ojete con respecto a este tema. Esto puso Denise Dresser y todos, ¡guau! La de derecha le está tirando a Norma Piña. Compatriotas, algo pues es muy sospechoso. Y aquí pues la gente comenzó a comentar, Norma Piña calla, espera que su tropezo político moral y acaso legal se diluya en indiferencia, pero es tema nacional. La deslegitima será tema del tercer debate y tiñe más de azul panista a la marea rosa. La deslegitima, no, la deslegitima, ¿no lleva acento? No, la deslegitima, no, no lleva acento, perdonen, pensé que llevaba acento, no lleva otra vez. Pero es tema nacional, la deslegitima. Yo le puse acento, perdonen, ya estoy bromeando. Compatriotas, el asunto aquí es que será tema del tercer debate. ¿Por qué esperar al final de la elección? ¿No busca justo sesgarla? Eso es lo que puso Denise Dresser en su tuit de ayer o antier. Pero adivinen qué, compas, dos trinches doritos rancios después, esta es la misma Denise Dresser, chequen, compatriotas. Ayer puse un tuit exigiendo la renuncia de Norma Piña a la presidencia de la Suprema Corte. Basé mi exigencia en la información en una nota publicada en Milenio. Después pude corroborar que esa nota era incompleta y no presentaba la versión completa de lo que ha estado ocurriendo entre la presidenta de la Suprema y varios magistrados del Tribunal Electoral. No lo borré por órdenes, entre comillas, de algún hombre. Mire, compas, lo que yo digo, ya se lo están diciendo a Denise Dresser. Es pura mujer sin cerebro que hace lo que los hombres poderosos les dicen porque tienen daddy issues desde morras. Es la verdad, compas, perdón, en psicología básica. No saben lo importante en la vida de un niño y una niña, su figura paterna y su figura materna. Si una de las dos está jodida, ya valió madre ese morro esa morra. Y muchos tenemos daddy issues, mommy issues. Tú también podrías tenerlo y ni te has dado cuenta. Si te sientes infeliz en tu vida, si te sientes infeliz en tu vida, es posible que necesites ir al psicólogo, compas. Porque tienes daddy o mommy issues. Es el asunto. Compatriotas, yo miro a Denise Dresser y es el más grande ejemplo de mommy, daddy issues. Todo issues. Existencia issues. Compatriotas, dice aquí, no lo borré por órdenes de algún hombre. Ven que tengo razón. No soy mujer que se doblegue o cambie de opinión por presiones de personas con poder. Ni antes ni ahora. Entonces, ¿por qué borraste el tuit, mija? Entonces, ¿por qué lo borrates? Y ella misma se delata. No lo borré porque no me dijo ningún hombre. No borré el tuit porque no me dijo Salinas de Gortari. No, no, no. No lo borré porque Salinas de Gortari me llamó encabronado. Y me pidió nudes. Ey, ey, ey. ¿Quién sabe? Pristas vemos, mañas no sabemos. Compatriotas, así el asunto. ¿Tú qué demonios opinas? Ya se deslindó que siempre no. Dice una cosa ayer y dice otra mañana. Está como la Xochitl Botarga gelatinera. Compatriotas, ¿tú qué demonios opinas? Así está la cosa. A Denise Dresser no la bajan pues de eso. De mujer loca que nomás mete la pata. Miren, compatriotas, ¿cuál es tu opinión? La derecha cada vez está más desahuciada. Eso es algo que como patriotas mexicanos nos debería de dar gusto. Que la derecha está cada vez más raquítica. Más desnutrida, compas. Ya, lo que me gusta es que se está ampliando la ventaja de Claudia Sheinbaum. Se está ampliando la ventaja de Claudia Sheinbaum. Eso hará, compas, que mucho Mollera Sumida no vaya a votar porque sabe que va a perder el partido, compas. Eso me da mucho gusto. Que toda la derecha dice, ay, tenemos los votos ya. Pero no van a seguir a votar porque saben que, ¿para qué? Si ya va a ganar Claudia. Son tan brutos los de la derecha que no se dan cuenta que, pues, sus partidos pierden si no salen a votar. Y la derecha no va a seguir a votar. Por eso me encanta que la distancia, la ventaja de Claudia, sea que de 30 puntos, compa. Que María Rosa, mis tompeates, pongan todo tipo de mareas, hasta tsunamis. Y la derecha no va a hacer nada, compas. Es por eso que tú que me estás viendo el 2 de junio, compatriotas, fíjense, con esta se las resumo. Por cierto, deja tu like, comenta, suscríbete. Hay pocas veces en la vida cuando el país nos necesita. De mala manera eso se ve hoy en día. A mí me gustaría que fuera al contrario, que la patria, que el país nos necesite más seguido. Pueblo, necesitamos hacer esto, hagámoslo, hay que hacerlo, sí. Pocas veces pasa eso, compas. Es la verdad, pocas veces que nos unimos como pueblo. A veces pasa cuando hay fútbol, compa, el mundial, todos somos mexicanos, hay que apoyar al país, compa. Nos representa, está jugando contra Croacia, compas. El asunto aquí es que ahí nos unimos, ¿no? Viva México, la chinga. Hay pocas veces en la vida cuando el pueblo tiene que unirse para apoyar a su nación, a su patria. Compas, el 2 de junio, yo creo es de esas fechas, compa, importantísimas en una nación. Vamos a votar. Ahora sí que el pueblo, el pueblo tiene que responderle al país, a la patria. Tenemos que responderle a la patria. El 2 de junio es la cita más importante que tenemos con la nación, con el país. Nos gusta ser mexicanos, nos gusta nuestra cultura, compas. Pues que se note, compas. Cuando tú aprecias algo, lo abrazas, tu ruca, tu gato. Cuando aprecias México, ¿no? Su cultura, su comida, hasta sus mujeres, compas, su idiosincrasia. Hasta los albures, compas. Te encanta México. ¿Y no lo vas a abrazar? Ah, si quieres hacerlo, pues compatriota, el 2 de junio es la mejor noche, compas. Mesa, cena, compas. Velas prendidas. Es la mejor cita que podemos tener con la patria, compas. 2 de junio. Hay que irnos con nuestras mejores garras, compas. Yo voy a ir de smoking. No, mejor voy a ir vestido como Emiliano Zapata, compas. El asunto es que el 2 de junio es de esos días, pocos días, que en verdad se nota que tan patriota somos. Tenemos que salir a votar. Tú vas a salir a votar porque sabes cómo está el asunto. Mayoría calificada en la Cámara de Diputados, exactamente todos a votar por los partidos de izquierda. ¿Sí o no? Es un trato que te recuerdo que en medios pasados te dije que convence a alguien que salga a votar cuando sabes que nunca lo ha hecho. Hay personas que no salen a votar. Estoy seguro que tú conoces a un familiar, obviamente. Estoy seguro que tú tienes un familiar. Es que hay familiares que no conoces, a veces, ¿no? Estoy seguro que tú conoces a alguien que jamás ha ido a votar y que siempre habla mierda. Compatriotas, es momento de que lo convenzamos. Hay que convencer a un canijo de que vote. Este, y dile a alguien de derecha que no vaya a votar, porque ya para qué ya ganó Sheinbaum, dile eso. Ya para qué vas a votar, ya ganó Sheinbaum, no vayas. Hay mucho sol. Eres panista güerito, o que se cree güerito. No aguantas el sol, no salgas, te vas a deshidratar. Te van a salir ampollas en la cara, te vas a parecer a la Raki. Compatriotas, hacia el asunto, ¿tú qué demonios opinas? Este 2 de junio tenemos que salir a votar. Tenemos que demostrar que somos patriotas. Antes de irnos, ¿qué dice la República hiriente, furiosa y bien enferma de ex antes Twitter? Es trending topic, María Rosa con Xochitl. O sea, ya se quitaron la máscara. Es trending topic, ¿qué más? Xochitl Garza es presidenta. Los bots andan con todo, qué pena dan. Es trending topic, Norma Piña. ¿Por qué? Porque todavía anda en boga. Ya se hizo más grande la noticia de que se anda juntando con Alejandro Moreno y que anda manipulando a sus compañeros con mensajes de WhatsApp. Básicamente, Norma Piña sigue callada. Es que es una mujer incompetente, no sabe qué hacer. Está empezando, está esperando a que los hombres del patriarcado de derecha le digan qué sigue. ¿Qué hacer? Porque es bruta. Por eso pusieron a Norma Piña de presidenta de la Suprema Corte de Justicia. Creían a alguien bruta. ¿Vieron los mensajes de WhatsApp que mandó Norma Piña? Parecía cobradora de piso, de un cártel y de Tepito, compas. Un saludo a la gente de Tepito. Compatriotas, ¿tú qué demonios opinas? Deja tu like. Por eso es trending topic, Norma Piña. Si quieres saber más de esto, ve mi video de ayer, mi video de antier, compatriota. Deja tu like. ¿Por qué es trending topic, Checo Pérez? Porque hay carrera de Fórmula 1 en Italia y chocó. Chocó en las prácticas. La carrera es mañana, pero hoy en la práctica chocó. Lo que ya lo imposibilita de estar en los primeros puestos al arrancar la carrera. El punto es que Vanspersten, ¿cómo se llama? Barstappen. Barstappen es sujeto igual, número uno, lo de siempre. Pero mi Checo Pérez chocó, compas. Ahí el coche se le fue y se estrelló poquito contra un muro. Está bien, no se preocupen del Checo Pérez. Mañana eso sí va a salir a la carrera, pero en el lugar número 19, yo creo. Compatriotas, para resumir, Denise Dresser puso un tuit contra Norma Piña. El patriarcado le llama, le jala las orejotas. Borra el tuit y dice que no es cierto, que es mentirro de milenio. Y al mismo tiempo en el tuit dice, ningún hombre me dijo que borrar el tuit. Pues nadie te preguntó, mija, tú misma te delatas el patriarcado de derecha. Yo puedo asegurar que el 99% de mujeres que están en la política de derecha mexicana no tienen ni idea de lo que hacen. Ni idea, compas. A lo mejor Beatriz Paredes tiene ni idea de lo que hace. Pero porque ustedes saben por el tiempo que tiene el planeta Tierra. Más sabe el diablo por viejo que por diablo. Y ustedes saben que Beatriz Paredes, esa mujer tiene el PRI desde antes que Salinas de Gortari, compas. Beatriz Paredes le cambiaba el babero a Porfirio Díaz. Para que veas que Beatriz Paredes es de las chidas del PRI, compas. El asunto es ese. Dicen por ahí que Beatriz Paredes le metió sus cachetadas a la Malinche. Dicen por ahí que Beatriz Paredes tuvo sus problemas con la Malinche. Eso dijo el del Salmerón, el historiador. ¿En serio? Comparte este video, deja tu like. Perdonen por la foto. Mantuve mucho tiempo a Norma Piña y a Denise Dresser. Pues en el video te quiero pedir una disculpa. No son formas. Mejor te pongo gatitos atropellados, ¿verdad? Disculpen porque tenía que hablar de Piña y de Denise Dresser. Aquí ya viendo las juntas, puedo decir que... ¿Se acuerdan que había algo llamado el rostro del heraldo? Ah, pues veo a estas dos rucas y pienso en el rostro de la cloaca, compas. Hijo de la... Dios mío. Guillermo del Toro no necesita nuevos monstruos. Porque aquí tiene dos bocetos muy buenos, compa. Que no vea Guillermo del Toro a estas personas porque se inspira, compa. El fauno dos. La fauna Dresser. Comparte este video, deja tu like. Disculpen ya, ya, ya quité. Ya quité a la... A esos esperpentos. Comparte este video, siempre a la izquierda, con el pueblo. Recuerda visitar México Inexplicable. En este momento voy a subir videos a México Inexplicable que serán de estreno en la descripción. Todas las páginas y las ligas de mis proyectos de entretenimiento que tengo para ti. Recuerda suscribirte. Estoy en campaña para llegar más cerca hasta al millón. Suscríbete y compárteme. Di like, que te suscriba. Comenta. Ahora sí. Con el pueblo perre. Adiós.